Hola a todo el mundo, soy Elías360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en una nueva teoría, perdón, que ya no sé ni hablar, con el Dr. Sánchez. ¿Qué tal está usted, Dr. Sánchez? Pues bien, aquí anda mi oxa. Bueno, como siempre ya sabéis que podéis dejar vuestro me gusta para continuar subiendo vídeos de este estilo de vez en cuando. Y lo primero de todo, le quería hacer una pequeña consulta porque habrá visto que, bueno, pues me cuesta un poquito hablar. Estoy con muchos mocos, llevo como tres semanas con mocos, fiebre y demás. ¿Usted como es doctor podría darme un diagnóstico de qué me está pasando? Pues creo que te están muriendo, creo que tienes la fiebre del domingo tarde. Del domingo tarde, de acuerdo. Sospechaba que era eso, ¿eh? De hecho, consulté a mi médico de cabecera y me dijo que posiblemente era eso. Pero bueno, eso simplemente... De hecho, lo ha dicho al azar y es domingo por la tarde. Es domingo por la tarde. Bueno, en esta ocasión no venimos a hablar sobre mis problemas de mocos, Dr. Sánchez. Venimos a hablar sobre, bueno, una pre... ¿Qué demonios ha pasado ahí? ¿Qué has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho un barrio? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, vi una duda en los comentarios. Que la verdad es que me llamó bastante la atención. Y bueno, indagando un poco, vi que tú en un libro que sacaste en el 99, hablaste sobre este tema. Entonces, bueno, creo que es bastante bueno, bastante factible el hecho de que hablemos de ello en esta ocasión. Si le digo mustel a Nivalis, usted... ¿Qué le viene a la cabeza, Dr. Sánchez? Cabrón. Pues me viene un animal, un animal. ¿Te viene un animal? Bueno, vamos a... Sí, 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 correcto, correcto. Usted escribió... ¿Qué cabrón eres? Escribió... ¿Pero qué haces? Escribió sobre ello hace tiempo. ¿Pero qué le pasa a usted, Dr. Sánchez? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pachando? ¡Ay, mierda, le he liado! Ahora no puedo salir. Sí, sí, puedo salir. Bueno, pues sí, correcto. Es un animal. Se trata de la comadreja. Pero es una comadreja un tanto especial. Se trata de la comadreja común, ¿verdad? Bueno, en el libro yo me lo leí, el que usted chacó hace tiempo, cuando yo era pequeño, de hecho. Yo estaba ahí leyendo. Era un bebé y yo ya leía por aquel entonces. Supongo que es lo normal, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Un bebé cultivado, sí, está muy bien. Un bebé cultivado, que hablamos de ello también en una ocasión, de cómo cultivar niños. Pero bueno, se trata de la comadreja común. Pero es una comadreja común un tanto especial porque, al parecer, bueno, en ese libro, por lo que pude leer toda la información que usted recopiló, son comadrejas que roban el bocadillo, ¿verdad? En el patio de los colegios. ¿Eso es cierto? Sí, roban comida para su supervivencia, su subsistencia. O sea, ellos quieren siempre lo que es sobrevivir, ¿no? Y los bocadillos de los niños suelen tener muchos nutrientes porque están hechos con amor de madre. Ellos recolectan un poco el amor de madre. Y muchos de ellos están hechos de nocilla, ¿verdad? O de paté. Sí. ¿Cierto? Eso es correcto. Sobre todo de paté. Bueno, de paté. ¿Habrá alguno, no? También de estos de paté de atún. No, 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 no. Que la he adaptado en el clavo. Vamos, por lo menos en mi época todos sean de paté. De paté de atún, ¿verdad? Sí, en la mía también. Bueno, ¿usted cuántos años tiene, concretamente? Porque, claro, entre máquinas de viaje del tiempo y demás, ¿usted cuántos? ¿Se puede decir su edad? Yo, 12 por 2 más 5. 12 por 2 más 5. De acuerdo. O sea, tiene 29 años, ¿correcto? Sí, exactamente. No he llegado, maldita sea. Bueno, vamos a continuar indagando un poquito sobre este tema, porque como bien nos dices, bueno, son comadrejas comunes que roban para subsistir, ¿no? Sí. Bueno, pues están buscando siempre ese amor de madre que nos comentabas. O sea, el amor de madre, ¿qué aporta dentro de una comida? ¿Qué nutrientes extra o qué vitaminas? O no sé, ¿qué es lo que realmente aporta? Pues lo que suele aportar normalmente es, ¿cómo decirlo? Esperanza, mucha esperanza y, ¿cómo decirlo? Compañía, ¿no? Compañía, pues, grata, familiar. Que te hace viajar, ¿verdad? Te transporta. Tú cuando te comes un bocadillo hecho por una madre, te hace vivir, ¿cierto? Sí, te hace vivir. Eso es lo que más o menos te hace que tenga ganas de sobrevivir. Esperanza antes de seguir, de continuar. Vale, pero había... Superman, si no hubiera tenido madre, pues no sabría volar ni siquiera. Ah, o sea, Superman tiene sus poderes, aparte de, bueno, por otras cosillas, gracias a su madre también, ¿verdad? Sí, claro. De acuerdo. Algo que me ha llamado la atención, claro, todo esto está muy bonito, todo el tema de la esperanza y demás, pero, al parecer, en el libro hablabas también de un componente de nitroglicerina, ¿verdad? En esos bocadillos. Sí, nitrol se llama. Nitrol. El nitrol. ¿Y qué hace el nitrol? Bueno, ¿qué hace el nitrol para las comadrejas? ¿Qué les aporta o qué les permite hacer? ¿Qué poderes les otorga? Les aporta visión nocturna para poder un poco, como decir, ver a los depredadores por la noche. O a sus víctimas, ¿no? Depredadores ansiosos, sí. A ver, que he vuelto a volcar. De acuerdo, bueno, vamos ya al melme de la situación porque todos sabemos que, al fin y al cabo, vamos a llegar a ese punto. ¿Qué están haciendo con todos los bocadillos? Aparte de subsistir, que eso ya sabemos que es una parte importante, ¿qué están haciendo con todos los nutrientes que están adquiriendo de los bocadillos robados en los patios de los colegios de todo el mundo, las comadrejas? ¿Por qué los están guardando? Están robando todo ese amor de madre que nosotros necesitamos para la supervivencia y se los están quedando ellos para tener ellos la esperanza y demás. Y que nosotros no tengamos esperanza de ningún tipo, ellos poder sobrevivir un poco más de tiempo porque somos los máximos depredadores. O sea, ahora mismo somos los enemigos de todos los animales. Sí, eso es cierto, sí, sí. Y ellos quieren guardar toda esa esperanza, toda esa ilusión, todo ese amor, toda esa compañía. Esas ganas de vivir, ¿no?, al fin y al cabo. Sí, para que la gente no quiera seguir continuando con sus vidas, que sus rutinas sean más difíciles y demás. Y lo que hacen es guardarlo para matarnos poco a poco lentamente o darnos negatividad. Eso es, o sea, estaríamos hablando de uno de los primeros depredadores, bueno, ultradepredadores pasivos, ¿verdad?, que hemos tratado en esta serie. Porque hemos visto que todos suelen tener planes maléficos bastante, bueno, bastante bien planeados, bien pensados, ¿no?, desde el principio. Pero estos no, estos en cambio deciden matarnos poquito a poco, ¿no?, suave, suavecito. Sí, o sea, ellos, pues, lo que quieren es también que nuestras madres sigan haciendo bocadillos, o sea, no quieren tampoco... Les gusta, están enganchados ahora mismo. O sea, están, digamos que tienen el plan de quitarnos la esperanza de vida poco a poco, pero al mismo tiempo sin llamar demasiado la atención, ¿no?, porque si no se quedarían sin ese combustible que necesitan para vivir. Exactamente, muy lentamente, para que no se note. De acuerdo. O sea, es como, somos como su gasolina. Vale, y ahora también, bueno, hablabas de una especie de hangar que tienen ellos en nuestro planeta, porque las Mustela Nivalis no son de este planeta realmente, ¿no? O sea, son comadrejas y las comadrejas pertenecen a otro planeta, ¿no?, junto a otros animales. Sí, por el sector más o menos A42T. A42T, a unos 22 años luz, ¿no?, del sistema solar. Cuadrante 2F, por si alguien quiere buscarlo. Cuadrante 2F. De acuerdo. ¿Se puede buscar eso en Google Maps? ¿Eso aparece en Google Maps o en Google Earth? Sí, el planeta que menos se ve, en plan que está solamente rodeada por dos estrellas, pero calumbran muy poco. Sí. Pues ese planeta es. O sea, viven de una forma camuflada constantemente, ¿no? O sea, camuflan sus... No tiene nombre, de hecho no tiene nombre el planeta. O sea, no hay ningún ser inteligente evitándolo ni nada que le ponga nombre. O sea, tú realmente el nombre que le has puesto, digamos, es más o menos sus coordenadas, al fin y al cabo, ¿no? Sí, sus coordenadas. Nombre no tiene ahora mismo. De acuerdo. O sea, viven... Son asesinos silenciosos, ¿verdad? En todos los sentidos, por lo que me comentas. Porque tienen un plan silencioso, pasivo, muy lento, que han ido desarrollando a través de... ¿De cuántos años, se sabe? ¿Hace cuántos años existieron las... Bueno, existieron, llegaron las comadrejas a nuestro planeta. Unos... A nuestro planeta llegaron hace 47.000 años, más o menos. Sí. Y... Y viven desde hace 2,7 billones de años en ese planeta. ¿En nuestro planeta? O sea, en ese planeta, en el suyo, en el originario. En el suyo, sí. O sea, llevan un plan totalmente pasivo e intentan no llamar la atención, ¿no? De dos modos. No, de hecho no la llaman. Son bonitas, de hecho. Sí, son bastante... Están bien lindas, ¿no? Como se suele decir en términos científicos. ¿Cookies? Son una cucada. Una cucada. Bueno, en el libro hablabas sobre una cosa que me sorprendió bastante y es que tienen un hangar donde almacenan todos esos bocadillos de nocía y de paté de atún, ¿verdad? Sí. O sea, ellos tienen una especie de base secreta en la cual se han ido acabando ellos durante años. Que también es muy conocida también por el nombre de Área 51, ¿verdad? Sí. O sea, están más o menos un nivel por debajo. Ellos cuando quieren algo así en plan de tecnología y demás, pues suben ahí arriba y cogen un poco. ¿Pero cooperan entonces con el gobierno de los Estados Unidos o realmente es algo que hacen a sus espaldas? No, el gobierno tiene también un problema con ellas, increíble. O sea, están mucho más avanzadas que nosotros. O sea, realmente digamos que la poca cooperación que pueda haber es por interés, ¿no? Porque si no saben que pueden acabar con nosotros. En el caso de que todo este plan se desmantelara y, bueno, pues se fuera al garete todo este tiempo que han estado trabajando en, bueno, en recoger todas estas esperanzas, todos los nutrientes que aportan los bocadillos hechos por madre. ¿Qué pasaría? O sea, ellas pueden llegar a ser muy agresivas, tienen un plan de huida, de escape, se quedarían a luchar. ¿Qué harían realmente? Pues subirían. Aunque te parezca mentira, no son de roer las personas ni nada. O sea, ellos no tienen miedo y respeto. Claro, porque ellas como tal no son roedores, ¿verdad? Las Mustela Nivalis. No, pero sí que les gusta roer de vez en cuando. Pero por gusto, ¿verdad? Por hobby, como el que dice. Por gusto. Por hobby, claro. Obviamente. O sea, ellos son como nuestro sacapunta moderno. ¿Nuestro sacapunta moderno? Le gusta sacapunta a los lápices. Bueno, pues realmente, a ver, la última pregunta ya sería, como siempre, ¿tenemos alguna manera de poder combatir esto? Porque estamos viendo que, bueno, es algo que está muy aceptado por la sociedad. ¿Verdad? Porque tú ves a una Mustela Nivalis quizá robar un bocadillo y dices, ay, mira qué mona, ¿no? Es como que está muy aceptado por la sociedad. Entonces, no nos damos cuenta quizá del problema que puede llegar a carrear a nuestro planeta. ¿Hay algún modo de poder combatir este problema, doctor Sánchez? Pues simplemente empezar a matar a todas nuestras madres. ¿A matar a todas nuestras madres? Esa sería la solución. Sí, claro. O sea, claro, porque no podrían hacer bocadillos para las comadrejas más comunes. Claro, o eso que lo hagan con odio a los bocadillos. Una de dos, vosotros elegís. Yo creo que lo segundo es quizá un poquito más factible, ¿no? A lo mejor no están tan buenos, pero bueno, yo qué sé, nos tenemos que sacrificar un poco, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la madre lo pasará mal por no poder hacerlo bocadillos a sus hijos. Claro. Claro. Eso es un problema. Así que a ver si va a ser peor la solución que el problema en sí, ¿verdad? Claro, ahora pues la gente gastará más recursos, más dinero en lo que es bocadillos del colegio. Bocadillos del colegio, pero ¿te refieres comprados en el propio colegio? Sí, sí. Claro, que esos no saben igual, pero vamos, ni... En la cafetería. No, están de puta madre, en verdad. Y son baratos, ¿eh? Siempre están de puta madre. Bueno, no sé qué les echan, pero vamos, siempre hacen que... Bueno, ya hablaremos en otra ocasión de qué les echan, que a lo mejor la gente se sorprende un poco, ¿verdad? Sí, un poquito. Bueno, chicos, pues por aquí vamos a ir dejándolo. Ya hemos hablado un poquito, bueno, un poquito bastante sobre la Mustela Nivalis, la comadreja común que roba bocadillos en los patios del colegio. Tened mucho cuidado, por favor, si veis alguna, intentad entregarle... A poder ser, mordisquead un poco el bocadillo antes de dárselo, ¿no? Para, bueno, pues para que así por lo menos no tengan todos los nutrientes que pueden conseguir. Así que nada más. No sé si quieres añadir algo más, doctor Sánchez. ¿Hay alguna cosa...? ¿No? Sí, un poquito de sal, como siempre. Un poquito de sal al bocadillo, ¿verdad? Sí. Bueno, si es de nocía, a lo mejor no es muy recomendable, pero bueno... No, sí, potencial sabor del chocolate, ¿eh? Es verdad, es verdad. El salado potencial dulce y el dulce potencial salado, eso es cierto. ¿No? Era así, me parece. Sí, sí, sí. Tú le echas una pizca de sal a un batido de chocolate y está de puta madre. Es verdad, es verdad. Esto no es broma. Pero bueno, espero que os haya gustado esta teoría. Ya sabéis que, como siempre, podéis dejar en los comentarios de qué teorías os gustaría que hablásemos en un futuro. Y así, pues bueno, vamos sacando ideas, alguna cosilla que podamos recopilar quizá de antiguos libros que ha escrito el doctor Sánchez. Ya sabéis, como siempre, también que tenéis el canal del doctor en la descripción, que es el mismo que el de Ángel. Lo comparten. No sé por qué. Bueno, ya hablaremos en alguna ocasión de eso. Es una historia bastante rara, bastante rebuscada. Y bueno, también podéis dejar vuestro me gusta, como os he dicho al principio del vídeo. Vamos a intentar llegar a mil likes. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Y sin nada más que decir, se despide Elias360. Hasta la próxima.